¿Qué es el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos? Hemos logrado tener un sistema que hoy en día es referencia en el norte argentino y también se toma como referencia en el país. Nosotros hemos construido una nueva planta de transferencia en San Felipe, que es donde llegan los camiones recolectores y descargan en una tolva, en un espacio cerrado, con paredes, con techo, como para que no haya ninguna voladura de bolsa, ni proliferación de olores, etc. La planta de transferencia de San Felipe funciona las 24 horas al día. Se reciben todos los residuos de San Miguel de Tucumán y de toda la zona de Gran San Miguel de Tucumán. Además, también recibimos de algunas comunas cercanas. Acá aproximadamente trabajan 60 personas, entre operarios, maquinistas. Todos los camiones compactadores descargan en una tolva. Luego son transportados, son trasladados a camiones de mayor dimensión y son transportados a la disposición final, que es en Overo Pozo. Esta es la planta de Overo Pozo, donde llegan todos los residuos de San Miguel de Tucumán y los municipios que conforman el consorcio metropolitano. Aquí se está trabajando sobre un suerlo impermeabilizado con una geomembrana y, como verán, las descargas se hacen con los camiones batea que vienen desde las plantas de San Felipe, donde tratamos de mantener siempre el área de operación lo más pequeña posible para que el material no esté en contacto con el aire, con el medio ambiente. En cualquier parte del mundo, y Tucumán no es la excepción, se van mejorando los procedimientos, se van mejorando la forma de operar. Dentro de lo que es el trabajo con residuos sólidos urbanos, estamos trabajando de una forma realmente muy respetuosa del medio ambiente. Lo que importa verdaderamente es que este sea un trabajo que se proyecte hacia el futuro, que se mantiene, que se sostiene, y que cada vez tenga más apoyo porque constituye una verdadera política de Estado.